Yo me acuerdo desde niña que mi abuelita hacía la sopa de quinoa, pero ella lo hacía con los huesitos del hornado que antes hacían. Me acuerdo que ella preparaba y les hacía en ollas grandes de barro. Entonces yo me acuerdo que eso ya le será unos 100 años. Luego hacía mi madre, entonces mi madre me enseñó a que haga como le estoy explicando, con colcita, con papas, que sea bien hecho, bien elaborado. Entonces yo le seguí la continuación, estoy yo haciendo, preparando y lo seguiré haciendo porque es bien elaborado, bien sabroso y más que todo es bien alimenticio.